Ya estoy entrenando ya con cierta normalidad, esperemos que pasen uno o dos días ya para ser al 100%. O sea, para Cristal ya estarías al 100%? Bueno, me imagino para esa fecha, sí. ¿Un partido especial también? ¿Por lo que todos los peleas? Sí, claro, pero ahora se ven otros partidos y estamos concentrados en ese. Fischer, la verdad que yo lo conozco hace muchos años, obviamente lo sigo, sigo su carrera y cuando me dijeron que yo iba a venir para acá, yo estaba muy tranquilo porque supe que iba a hacer muy bien las cosas, cuando le tocase la oportunidad y ahora que está jugando lo está haciendo excelente. Conversamos todos los días, él es una gran persona, es un gran amigo, la verdad que ha caído muy bien el grupo de lo mejor, para que todos están hablando muy bien de él como compañero y sí, conversamos siempre, almorzamos.